¡Hola amigos! Es hora de Barney dice... ¡Hola de nuevo a todos mis amigos! Me alegra que hayan venido a jugar. Nuestra diversión y aprendizaje nunca terminan. Esto es lo que les vine a enseñar. Las familias pueden divertirse mucho juntas, pero a veces nos enfadamos con nuestros hermanos y hermanas. Si pensamos en lo que nos gusta de nuestro hermano o hermana, nos seguiremos enfadados mucho tiempo. Y pueden ser los mejores amigos, aun cuando hayan crecido. A mi me encanta que los hermanos se reconcilien y se den un abrazo. Y recuerden, los quiero mucho.